La Pradera Un amanecer A la Pradera Me voy a ir a jugar Llevaré la miel Unas galletas Y me iré a buscar el mar Y si alguien me quiere seguir Al menos que sea el sol No pida que me vuelva atrás Por la Pradera Me verán Correr como un animal Y no podrán tenerme más Nunca más Y no podrán tenerme 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 más Mirando el fuego Todo irá calmándose Y si alguien me llega a encontrar Al menos que sea el sol Al menos que sea el sol No podrán tenerme más En el cielo Unos